Decía el presidente que ha recordado que teníamos un patrimonio de la humanidad a la puerta, y es verdad, tenemos el misterio a la puerta, dentro de este hemiciclo tenemos otro patrimonio, los helicitanos, que es el palmeral, y aún nos queda otro. Entonces yo estoy contento, yo estoy contento como se ha desarrollado esta ley, esta experiencia, porque yo hace unos días les pedía que alzáramos la cabeza mirando al futuro, como decía Miguel Hernández, lo recuerdo otra vez porque me gusta mucho nombrar a Miguel Hernández, decía alto soy de mirar las palmeras, y alto era, y se es, de alzar la cabeza mirando al futuro, algo que hemos hecho en este hemiciclo. La altura de la mirada política reflejada en esta ley tiene mucho que ver con esa mirada que se ha elevado, buscando soluciones, propuestas de futuro y alternativas creativas y creadoras. Los helicitanos no nos perdonarán, no nos van a perdonar la pequeñez política, esa que nos impide que podamos ver ni entender. La vida política y la política no se concibe sin la ayuda de los demás, y muchas han sido las personas que han colaborado generosamente en la realización de esta ley. Aquí se encuentran algunas de ellas, el presidente ya ha nombrado, a los compañeros de corporación municipal, pero también tenemos a diferentes asociaciones, tenemos a Susi, tenemos a Miguel Ángel, porque tampoco se concibe la vida y la política sin ser agradecida. Por eso quiero darles sinceramente las gracias por su contribución desinteresada, porque sin su apoyo no habría sido posible la elaboración de esta ley. El interés y la preocupación del pueblo de Elche por proteger el palmeral ha sido constante y ha sido objeto de diversas medidas legales para asegurar su protección tanto a nivel estatal como autonómico y municipal. Han sido plurales y diversas las disposiciones legales de las que haya sido objeto. El palmeral de Elche, desde la primera medida proteccionista del rey Jaume I, en 1265, hasta la ley de 1986, de esta, la Generalitat Valenciana, por la que se regulaba la tutela del palmeral de Elche. Ahora, señorías, nos toca a nosotros 35 años después. Tenemos la responsabilidad, todos los grupos presentes, en esta Cámara, de arrimar el hombro para construir la mejor de las leyes, siendo conscientes que legislamos sobre algo único en Europa, que es el palmeral. Es algo único y no habrá jamás algo como eso, y que es un patrimonio de la humanidad. Y estamos legislando sobre un patrimonio de la humanidad. Yo no sé si es habitual. Yo, como ilicitano, me siento enormemente orgulloso. Creo que no haré nada más importante en estas cortes. Por eso, esta ley de protección y promoción del palmeral está al servicio de este bien único. Lo pone en valor y garantiza su futuro como conjunto cultural, paisajístico, productivo y ambiental. El palmeral, que es un patrimonio cultural con símbolos propios, el legado de nuestro pasado, que refleja cómo el ser humano ha sido capaz de sobrevivir y perdurar en un entorno de extrema aridez. La conservación del palmeral es vital, por lo que supone de posibilidades científicas, culturales, patrimoniales y económicas. Esto lo vio el conseller, porque también hay que agradecer que en el 2015 impulsara esta ley. En un ámbito que sobrepasa lo local, porque el palmeral no solo está en Elche, es valenciano, es de toda España, si lo reconoce el patrimonio. Es un ámbito que sobrepasa lo local. El palmeral del Elche, yo lo llamo un oasis patrimonio de la humanidad. Esto le confiere un nuevo concepto de calidad y de consumo cultural, pues lo convierte en un referente para el estudio, conservación y difusión del patrimonio global, dijéramos, de este oasis. El palmeral, como hemos dicho, ha subsistido gracias al empeño de los ilicitanos. Subémonos a ese empeño y hagamos que continúe mejorando para disfrute de generaciones venideras. Y quiero finalizar agradeciendo a todos y cada uno de los colectivos que han participado, a la sociedad civil, a las entidades y también al señor Tormo, especialmente por su colaboración como ilicitano, así como al compañero Miguel, que también sé que ha aportado en la medida que ha podido en esta ley. Así que muchísimas gracias y vengan a Elche. Gracias, señoría.